Un buen plan debe incluir siempre una pequeña dosis de diversión, hermanitos. A continuación, un avanza de berlina. Hay quien dice que la risa es esencial para vivir. Otros eligen el amor. Y otros muchos el dinero. Berlín nunca pensó en elegir. Lo quiere todo. ¿Y qué vamos a robar? La casa de subasta es más importante de todo París. ¿Algo se conocía a una mujer? No necesitas comprender las cosas como la mujer del tipo al que vamos a robar. ¿Qué es eso? ¡Aaah! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal!